Mañana juega el Barça Famaní, tenemos previa, Salma Paralluelo, Renovaciones, Pera Rumeu y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y es que antes de comentar las noticias y la actualidad del Barça Famaní, quería agradecer a todos y a todas quienes vieron el vídeo de ayer. Estaba fuera de casa, lo tuve que grabar con el móvil, felizmente tenía el otro micrófono y bueno, no era el escenario ni contexto ideal y quería decirles eso. Ahora sí, vamos con las noticias y es que quiero también realizar un repaso acerca de esas siete carpetas de las renovaciones, ahora aquí con un poco más de comodidad. Y es que, como había comentado Mariaticas, tenemos la renovación de Aitana Bonmatí, también que ya se va a concretar y oficializar dentro de poco, y están carpetas como las de Ingrid Enken, en donde ya dejé clara mi postura y es que para mí es una renovación prioritaria porque se ha consolidado en esa saga central, siendo de las mejores del mundo y tiene que continuar en el equipo y yo creo que dentro de poco, ya sea pronto o tarde, se va a hacer con la titularidad. Kira Walsh, ese tema respecto a sus motivos personales me parece totalmente entendible, yo no creo que vaya a salir en este mercado de fichajes salvo una oferta irrechazable y lo que yo haría, si es que puede llegar una buena oferta y sale traspasada y generamos un ingreso económico, bien, pero creo que también la vamos a necesitar en esta temporada y yo al menos preferiría conservarla y luego si se puede convencer en ese trayecto a lo largo del curso, ojalá para que se quede y continúe más años. Ahora, si la decisión ya se encuentra tomada, poco o nada hay que hacer y queda respetarla, por lo que se iría como agente libre y tendríamos tiempo también para buscar el reemplazo idóneo. Luego, tema ya nada a Fernández, es que, insisto, tiene que renovar también, no solamente por lo que ofrece en la saga central, sino también por esa polivalencia en el lateral derecho y es que al final, como canterana ha ido subiendo progresivamente, creo que se ha ganado un espacio y con esta continuidad siempre suma muchísimo, así que ojalá las lesiones la respeten. Gemma Font, yo creo que debe ser una de las salidas, a ver, no creo que sea lo más producente para su carrera el hecho de seguir siendo tercera portera del Barça Famaní, más con la presencia de Gata Koi y Eli Roebuck y aparte, para ese entonces, Meritxell Font ya estaría recuperada, por lo que creo que debe subir como tercera portera. Irene Paredes, si bien, digamos, ya es una veterana y experimentada del equipo, creo que siempre es un perfil que viene bien en la saga central. Yo la renovaría por lo menos una temporada más, pero claro, también depende del rol que esté dispuesta a asumir y lo mismo digo con Marta Torrejón, porque también puede ser un perfil muy válido como fondo de armario, fondo de plantilla para ese lateral derecho, polivalente también como central, pero a partir de ahí también depende de los minutos y protagonismo que quieran asumir. Ese es un factor a tener en cuenta en la temporada y ya iremos viendo que noticias y actualizaciones salen conforme avance el curso. Tras su salida del Barça a Famaní, me alegra bastante que Ari Arias haya anotado un gol con el Wolfsburgo y coincidentemente la asistencia fue de Nuria a Rábano. Realizó un desborde y centro por banda izquierda para que pueda llegar ese gran cabezazo a la portería. Ambas formaron parte del pasado del equipo y se merecen lo mejor. Ha salido la convocatoria del Barça a Famaní para iniciar esta temporada en este partido contra el Depor y también primera lista de Pera Rumeu para debutar en Liga F y me gusta la presencia de Alba Caño con esa dinámica oficial en el primer equipo y mañana ojo porque estrenaremos la nueva segunda camiseta. Luego no está Salma Parayuelo, ahora explico el por qué y tampoco figura Eli Roebuck de quien ya hablaré también. Luego a falta de las bajas, por lo demás están las habituales. La ausencia de Salma Parayuelo ha encendido las alarmas pero hay una explicación que informa y explica Gemma Mallorca en BTV Sports y dice que no hay lesión, felizmente es así, solamente que arrastra molestias después de dos temporadas con mucha carga entre el Barça a Famaní y la selección lo cual es totalmente cierto y es que al final eso genera un desgaste físico tremendo. Hace un trabajo progresivo más paulatino en esta pretemporada para recuperar su mejor versión. Es cierto que el último tercio de la anterior temporada no fue el mejor, tenía bastantes imprecisiones y también fallaba ocasiones en las que antes tenía una definición espléndida pero bueno, eso también se ha visto reflejado en la selección y ojalá que pueda recuperar esa buena versión. Aún es muy joven y yo confío en que va a regresar, bien aparte toda futbolista en algún momento atraviesa por una mala racha, por una mala etapa y el desgaste físico vaya que también influye. Así que veo bien que tomen precaución y que regrese cuando esté plenamente preparada. Lo mismo aplico para Eli Roebuck y es que es otra de las ausencias en la convocatoria y es que como sabemos sigue ese proceso de readaptación y ha publicado una historia de Instagram hace unas horas que se puede ver en su perfil oficial que dice Pushing Hard for the Comeback que es como decir trabajando duro para el regreso. Ojalá que no falte mucho, me parece bien que se pronuncie de esta manera y esperemos tener novedades pronto de cara a esa vuelta mencionada. En base a la convocatoria esta sería mi alineación siempre y cuando todas estén bien respecto al tono físico, eso ya lo verá Pera Rumeu junto a su staff ya que presencian los entrenamientos cada día y bueno al ser un partido fuera de casa yo empezaría así. Katakoy iniciaría en portería, pareja de centrales para Mappi León con Ingrid Engen en los laterales Smey Brooks por izquierda o Navalje por derecha en el pivote Patrick Guijarro de interiores Alexia Putellas junto a Aitana Bonmaty y arriba de delantera a centro Eva Payor acompañada por Claudia Pina por esa banda izquierda también dentro de esa polivalencia que tiene justo en esta zona con Caroline Graham Hansen en el extremo derecho. Creo que sería un buen once, ahora esto es lo que yo haría y planificaría de cara a este partido y respecto a los cambios en la segunda parte tenemos por ejemplo a Rolfo, a Kira Walsh, a Kika Nazaret, Vicky López y Jana Fernández también en función claro de cómo vaya el encuentro así que veremos finalmente qué es lo que decide el míster. Entramos a la previa y bueno por fin va a empezar esta Liga F y también las competiciones oficiales que ganas habían bastantes realmente y creo que después de una buena pretemporada hay sensaciones positivas. Yo personalmente afronto este curso con bastante ilusión es verdad que ocurrieron bajas pero tenemos rendimientos que son como casi fichajes como por ejemplo la vuelta de Mappy, la vuelta también de Alexia Putellas y de qué manera realmente lo ha hecho y ambas a un gran nivel. Esto respecto a las recuperadas, luego tenemos a una Jana que va adquiriendo continuidad a fichajes como el de Kika Nazaret que yo decía que nos va a sumar y mucho Eva Payor que sus acciones hablan por sí solas y a Eli Roebuck que será necesaria en portería cuando se recupere. Tenemos a un gran equipo que con estas mencionadas sumadas es mucho mejor y ojalá que las sesiones la respeten. Obviamente hay puntos a seguir mejorando pero por lo visto seguimos en esta línea continuista y esto es lo bueno. Respecto al Depor, recién acaba de subir a Liga F, es un buen equipo como proyecto y evidentemente jugar fuera de casa tiene su grado de complejidad. A partir de ahí el equipo debe seguir siendo reconocible en su línea de juego y también ojalá que dé cara al resultado. Así que confío en que vamos a ganar. Y mi porra es un 0-3 con goles de Eva Payor, de Claudia Pina y el otro de Alexi. Así que más allá del resultado ojalá nos llevemos esos tres puntos que serían ideales para empezar la Liga F de la mejor manera. Vamos a por ese primer paso para repetir otra liga consecutiva. A modo de previa también ha hablado Pera Rumeu en declaraciones para Barça One y ha hecho un resumen y traducción de lo que dijo aquí. El equipo llega muy bien, lo cual yo coincido plenamente. Ha sido una buena pretemporada. También voy en la misma línea. Nos hemos encontrado con textos de partidos, sobre todo en Estados Unidos, muy diferentes y eso nos da argumentos a nivel de juego para seguir creciendo. Y es que de eso también se trataba esta gira, aparte del ingreso económico que generaba. Así que llegamos muy bien al inicio de Liga y que tenga esta perspectiva es bastante positivo. Nos encontramos ante un rival recién ascendido de categoría con un entrenador que ya lleva tiempo en el equipo y entonces al final tienen una idea de juego bastante concreta y es que ya llevan años bajo esa dinámica, por lo que los automatismos están más que claros. Jugamos en un estadio grande, o sea, Riazor, por lo que tengo entendido se están vendiendo bastantes entradas, me alegra bastante y será un bonito escenario para el debut de Liga. Y tanto es que es un estadio histórico para empezar esta Liga F. Y la frase que he elegido es, los objetivos son máximos, o sea, siempre esa ambición máxima y aquí se explaya más al respecto también. Todo lo que se ha hecho hasta ahora está bien y todo lo que se hace ahora es intentar repetir los éxitos. O sea, lo he hecho la temporada pasada respecto al póker y también al estilo de juego. Por tanto, con mucha ilusión, ambición, ganas de debutar. Es que, ¿qué ganas realmente? Y me encanta que recalque también esa ilusión y ambición que al menos yo también como aficionado la comparto. Y comenzar una nueva temporada. Ser jugadora del Barça es tener una identidad muy marcada y es que es totalmente cierto. Juegue quien juegue es una línea continuista a nivel de juego y es que de eso también se trata. Que independientemente de las piezas que estén en el terreno de juego, quien salga y quien entre, realice lo mismo bajo sus características individuales, evidentemente. Seguiremos viendo a un equipo reconocible que intentará... Es que esto lo afirma, o sea, ni siquiera es una suposición. Lo dice directamente. A un equipo reconocible que intentará ser dominador en la posesión. Parte de nuestro ABN también. También dominante, con presiones altas, que tratará de hacer muchas ocasiones de gol. Y es que es lo que caracteriza al Barça a Famaní, entre otras cosas. Y que nos lleguen pocas veces. También tener a esa defensa bastante atenta y lista. Para cuando nos estén atacando, ya sea en una contra o quizás, ojalá que no, alguna pérdida. Dicho esto, muy buenas declaraciones de Pera Rumeu. Bastante acertado, la verdad. Me ha gustado su lectura, digamos, a modo de previa del partido. Y como balance de la pretemporada. Ojalá que sea el inicio de otro curso histórico. Y confío plenamente en que mañana nos llevaremos una victoria. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse. Y dejar aquí abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y recordad que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Chau. Chau. Chau.